Llevo tanto tiempo buscando a mi propio ser Y encontré que no hay nada que temer Si te atreves a ver más allá de ti Llevo tanto tiempo buscando a mi propio ser Y el placer de pensar y cuestionar Se llega a adueñar de la forma en que vivo esta vida Esta es una nomás No hay tanto que pensar Más bien actuar Más bien actuar Este es el blues de caquín El sí que sabe a dónde ir Este es el blues de caquín El sí que sabe a dónde ir Nunca seas como Martín Un cerdo jode y borrachín Un día decidí mandar toda la mierda El trabajo soñado es el que no te posterga Y decide enfrentar la falsa estabilidad Te dicen tantas cosas quienes no pueden sentir su libertad Salí a tocar mi blues en Londres Me puse el tajo en Estambul Machismo frente a cien chilenos Tan lejos perdidos del sur En Amsterdam el amor propio Que en Grecia se transformó En swing Este es el blues de caquín El sí que sabe a dónde ir Este es el blues de caquín El sí que sabe a dónde ir El sí que sabe a dónde ir El sí que sabe a dónde ir Nunca seas como Martín Un cerdo jode y borrachín Nunca seas como Martín Un cerdo jode y borrachín Nunca seas como Martín Un cerdo jode y borrachín